La Busta Tito el Bambino Escondido en tu Tito el Bambino It's my time Hoy escutaré una historia de algo que a mi me sucedió Y yo tengo un amigo que se vuelve loco por su amor Y un día él me confesó En las noches la busco y no se debe encontrar Por más caliente que esté mi temperatura Su friada me comienza a congelar En las noches la busco y no se debe encontrar Por más caliente que esté mi temperatura Su friada me comienza a congelar Y ya no puedo más Y ya no puedo más Solamente quiero decirte lo que siento en mi corazón Tito el Bambino No entiendo por qué tú la quieres a ella Yo la he visto perreando en la pista You can't go to love She's a true player She's a true player She's a true player Esa mujer es cuando vale la pena En las noches la busco y no se debe encontrar Por más caliente que esté mi temperatura Su friada me comienza a congelar Y yo le dije Y yo le dije dale tiempo al tiempo al amor Es que no puedo más 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 En las noches la busco y no se debe encontrar Por más caliente que esté mi temperatura Su friada me comienza a congelar En las noches la busco y no se debe encontrar No se debe encontrar Por más caliente que esté mi temperatura Su friada me comienza a congelar Y ya no puedo más No puedo más Solamente quiero hablar contigo Y ya no puedo más En tu alma miro Es sencillo Las personas que piensan que lo saben todo Irritan muchísimo a nosotros los que sí sabemos Déjate llevar por la música que estamos haciendo Y transformate a la nueva era En las noches la busco y no se debe encontrar Por más caliente que esté mi temperatura Su friada me comienza a congelar En el día la busco y no se debe encontrar No se debe encontrar Por más caliente que esté mi temperatura Su friada me comienza a congelar Y ya no puedo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!